Estoy lejos de mi tierra natal, iniciando mi camino. Desde aquí, le escribí estas coplas que le canto. Desde aquí, le escribí estas coplas que le canto. Como muestra niña, eres el Señor, mi santo milagro del esterno. ¿Dónde fui tan feliz en las siestas de su largo? ¿Dónde fui tan feliz en las siestas de su largo? Ella ha cuidado mi infancia, sembrando desde mi hogar. Esa luz ancestral en las voces de los tiempos. Vaya aquí, me encantará Santiago del Estero. ¿Dónde fui tan feliz en las siestas de su largo? ¿Dónde fui tan feliz en las siestas de su largo? ¿Dónde fui tan feliz en las siestas de su largo? ¿Dónde fui tan feliz en las siestas de su Ella cuidaba mi infancia, sembrando desde mi hogar Esa luz ancestral en las voces de mis viejos Vaya aquí, me encantará sangriar con el estero Gracias por ver el video